Hola amigos de Salud en Casa, hoy tenemos una edición especial, vamos a tratar hoy día el caso de A.B. Agreda, la joven que fue rociada con gasolina y quemada dentro de un bus por su acosador, todos lo hemos visto en las noticias, vamos a ver con un psiquiatra el estado de salud mental de los agresores y qué procedimientos de cirugía reconstructiva se están tomando en este caso de la quemadura de esta señorita. Hola amigos, hoy día vamos a hablar de un tema que ha pasado esta semana, la quemadura y la agresión que sufrió la joven A.B. Agreda, hace unos días fue quemada, fue rociada con gasolina por una persona que la agredió y le quemó gran parte de su cuerpo. Yo soy cirujano plástico del Hospital Loaiza, el Hospital Loaiza es el centro de referencia nacional para pacientes quemados y vemos de estos casos que ha pasado con esta señorita lamentablemente todos los días. Entendamos un poco qué pasó, qué pasa en el cuerpo y en la mente de esa persona que sufre esta agresión. Cuando le rocian a la chica, todos hemos visto en televisión que se quema, que vemos que una persona le está rociando con un extintor y después vemos en las noticias más allá, según las noticias periodísticas que en algunos lados dice que se ha quemado el 60 o el 90 por ciento de su cuerpo y que ya inició el tratamiento y que está sedada y que la están tratando. Qué pasa con un paciente quemado. Primero hay que saber que existen quemaduras de tres grados. Primero, segundo y tercer grado. Primer grado, para lo que todos nos imaginemos, es cuando vamos al sol y nos ponemos rojitos. Esa es una quemadura de primer grado. Lo que dice la gente de la ericipela, que en realidad no se llama así, pero es una quemadura solar. Segundo grado es cuando nos salen ampollitas, nos cayó agua hirviendo y nos salen ampollas. Y tercer grado es fuego directo, cuando el fuego nos quema y la piel se nos pone negra o inclusive llega al hueso. Esto es tercer grado. Según las referencias periodísticas, esta joven tiene quemaduras de segundo y tercer grado. O sea, tiene unas zonas con ampollas y otras zonas muy quemadas. Ahora, también nos dicen que está quemada el 60 por ciento de su cuerpo, más de la mitad. Hay una regla que usamos los cirujanos plásticos que dice, que se llama la regla de los nueves, que le asigna un porcentaje de 9 por ciento a cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, ella se debe haber quemado, según esa referencia, los dos brazos, que hace 18 por ciento, la cabeza, que hace otro 9 por ciento y seguramente el pecho y parte de la espalda. Eso es 60 por ciento. Una quemadura se define como grave, así sea de segundo grado, a partir del 20 por ciento de superficie corporal. Entonces, imaginémonos que esta señorita está grave y muy grave. Las quemaduras nos alteran totalmente el medio de nuestro cuerpo. Y aparte, como se ha quemado el rostro, seguramente también ha sufrido otro problema, que las llamas y el calor ha entrado por sus vías respiratorias y se ha quemado parte del árbol bronquial. Eso se llama injuria inhalatoria. O sea, se quemó también por adentro. Se quemó por afuera y se quemó por adentro. Por esto esta señorita la mantiene sedada, porque imagínense que cuando nos quemamos con aceite un dedito, nos arde y no nos deja descansar. Imagínense que nos quememos el 60 por ciento de nuestro cuerpo. ¿Cómo será ese dolor que sufrimos? Los pacientes quemados sufren mucho dolor. Es un trauma inmenso. Es un trauma a nuestro organismo que no se puede contar. Habría que sufrir. Entonces, por eso la mantienen sedada. Y ahora, ¿qué le están haciendo? ¿Qué están haciendo los médicos para tratarla? Cuando uno se quema, pierde la piel. Nos podemos imaginar que es una bolsa y que nosotros estamos metidos en la bolsa. Y esa bolsa hace que todo lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo no se salga. Es una bolsa. Pero si esa bolsa, la mitad está rota, se va a salir parte de nuestro contenido. Y ese contenido que se sale es agua. Un quemado pierde agua a borbotones. No es suficiente que le ponga un litro de suero o dos litros de suero. Un paciente gran quemado, o sea, como esta señorita, en las primeras horas de su quemadura ha estado recibiendo posiblemente de 6 a 10 litros de suero diarios para poder mantenerla hidratada porque pierde demasiado agua. Segundo, como está quemada, ustedes han visto en la televisión muchas veces que la ropa se pega. No es solo que la ropa se pega. Se pega la ropa y también su piel está carbonizada o está quemada. Y hay, disculpen que sea gráfico, hay que pelar eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que pelar lo quemado para que haya una capa nueva, una capa sana, donde podamos injertar nueva piel. Entonces, ¿por qué? Porque si dejamos eso que, pero no importa, no lo pele, doctor, porque le va a doler mucho. Pero si no lo hacemos, la quemadura sigue porque el trastorno químico de la quemadura hace que la quemadura, nosotros decimos, se profundice. O sea, ya no hay fuego, ya no hay fuego, pero la quemadura sigue quemando. Y de segundo grado puede pasar a tercero. Y de tercero se puede profundizar más. Entonces, ¿qué se hace? Mediante unos aparatos grandes que nos podemos imaginar como si fueran unas navajas de afeitar, pero gigantes, más o menos de este tamaño. O nos podríamos imaginar que son como unas, esas navajas de afeitar antiguas, como de barbero, pero grandes, se empieza a pelar el cuerpo y a llegar a una zona que esté sana. Eso le están haciendo a las señoritas. Hemos escuchado las noticias, les dice que tienen 10 a 15 cirugías. Posiblemente le tengan que hacer varias veces para poder conseguir una piel o un lecho sano. ¿Por qué? Porque tampoco se le puede hacer todo de una. Porque cada vez que hacemos eso, la paciente pierde sangre. Y eso es también lo que sale en las noticias. Está pidiendo mucha sangre, mucha sangre porque la señorita va a perder mucha sangre y hay que reponerla. También, si yo me quemo todo mi brazo, si yo me quemo todo mi brazo o toda mi mano en forma circular, como el tórax en forma circular, como parece que es lo que ha pasado con esta señorita. Si se quema esto, se hace como una costra dura. Y yo me voy a hinchar, pero me hincha, pero ya no me puedo seguir hinchando, porque esto está protegido, esto está como una costra por la quemadura. Entonces, si se hincha y no hay espacio, se hincha hacia adentro. Y si se hincha hacia adentro, hace que las venas y las arterias ya no lleven sangre. Y al hacer eso, hacen que ya no llegue sangre a mis brazos, a mis manos. Entonces, eso hace que pueda perder las manos o los dedos, pueda dejar de llegar sangre y se puedan perder. Entonces, han hecho escarotomías, que se llaman. Se hacen unos cortes para poder evitar que esto pase. Y si las han hecho en el tórax, también se hacen unos cortes, porque si esto está duro, ya no puedo respirar. Todo eso hemos visto en las noticias. Según las referencias periodísticas, les digo que ha pasado. Ahora, ya van varios días y la mantienen sedada. ¿Por qué? Para controlar el dolor. El dolor es, como les digo, es horrible. Están en la primera fase de limpieza de las quemaduras. Están que limpian, limpian todos los días. En realidad no es una limpieza, en realidad están cortando. Y ya están poniendo piel de cerdo. Eso me preguntan mucho, porque la piel de cerdo, el cerdo se parece a nosotros, y lo que hace la piel de cerdo es que cuando llegan a un sitio sano, lo protegen con esta piel. No es que esta piel se va a quedar ahí, que le han hecho un implante de piel de cerdo. No, es que esta piel va a proteger esta zona hasta que se consiga piel de ella misma y poder ponerle. La piel de cerdo es una excelente medida. Hay dos lugares en el Perú que la producen. El Hospital Oaiza y el Hospital del Niño. Y se pone encima de la zona quemada para protegerla hasta que podemos hacerle el injerto definitivo. ¿Y de qué es ese injerto definitivo? Y esa es la siguiente fase que va a ser tratada esta señorita. Le van a sacar piel de zonas sanas. Por ejemplo, las piernas me parece que están sanas. Y esa piel le van a poner en las zonas quemadas. Es una piel de la capa superficial, no tiene glándulas sudoríparas, no es igual, no va a ser igual a su piel, pero sin embargo va a ser que se recupere, va a ser una piel que crezca otra vez. No de las mismas características que la piel normal, pero va a ser que esta persona viva, que sobreviva, que se solucione, que se sane, por decir así, la quemadura. Ahora, dice que está 60% quemado. Quiere decir que el resto queda 40. Entonces, ¿cómo de 40% van a llenar el 60%? Porque la piel se puede mallar, se vuelve como una malla, como una red de fútbol, por decir así, y se amplía, como una red de pescar. Y entonces, de un pedacito así, si uno lo malla, puedes tener un pedazo así. Y se aprovecha eso para poner piel más ampliamente. Esa debe ser la segunda fase de la cirugía y en eso debe terminar. Si todo va bien, si Dios nos ayuda, la solución va a ser esa, injertar. Entonces, primero es, en toda quemadura lo que hacemos es controlar el dolor, controlar la quemadura con estas, se llama escarictomías y escarotomías para poder sacar lo quemado y al final injertar para reemplazar esa piel quemada. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que va a pasar si todo va bien. Ahora no se olviden que también ha tenido o posiblemente se injure inhalatoria. Esto es muy grave porque imagínense cómo nos quemamos por afuera, si nos quemamos por adentro. Al inicio le deben haber tratado esto. Ya creo que ya pasaron varios días, así que ese problema debe estar solucionado. Pero un quemado en realidad se quema para toda la vida. No va a quedar lamentablemente como usted o como yo sin secuelas. Esa piel que le han puesto nueva se retrae. O sea, termina así, pero va a pasar el tiempo y eso como que se encoge. Entonces necesita rehabilitación y seguramente va a necesitar rehabilitación toda su vida. Si han visto en la televisión, a veces salen esas ropas para quemados. Esas ropitas para quemados son unas, son elásticas, presionan para que esa piel no se retraiga y mantener estirado la zona quemada. Eso va a usar de repente toda su vida. También va a usar humectantes porque esa piel que le van a poner nueva es una piel que como les decía no tiene ni glándulas sebáceas ni sudorilcaras. O sea, no suda ni produce su propia grasa. Entonces necesita ponerle cremita toda su vida. Va a tener que llevar su quemadura toda la vida. Y eso es lo que vemos. Mucha terapia psicológica, mucha terapia física para ayudarla a que se reintegre a la sociedad que eso es lo que esperamos. Amy va a poder recuperarse. Está grave, no está mal, está muy grave. No sabemos realmente, no me he comunicado con sus cirujanos, pero si todo va bien, debería recuperarse. Pero está tan grave que no podemos decir en este momento, aun cuando ya han pasado algunos días, si realmente va a sobrevivir o no. Lamentablemente esa es la realidad. Está perdiendo mucha sangre, hay compromiso pulmonar, hay compromiso de sus... porque la quemadura afecta todo el cuerpo. No se ha quemado el riñón, pero como está moviendo de esa manera, los líquidos hay compromiso renal, hay compromiso a todo nivel. Y no está comiendo. Entonces le están dando nutrición parenteral, que es una nutrición que no es como comer. Trata de parecerse, le ayuda, pero no es como comer. Entonces en este momento no sabemos si se va a recuperar. Ahora, ¿qué es lo que es lo más importante de todos estos accidentes? Es saber qué hacer. Es saber cómo prevenir. Es saber cómo actuar en una quemadura. Eso es lo más importante. En una quemadura, sea de lo que sea, sea de fuego, sea de aceite hirviendo, sea de gasolina, sea una quemadura química, como de lejía, por ejemplo. En cualquier quemadura, lo más importante es aplicar agua. Así me haya quemado hace 20 minutos y ya pasó la quemadura, hay que echarse agua. El agua va a enfriar esa zona. Si es una quemadura por frío extremo, también la va a enfriar, porque le va a quitar ese frío extremo y la va a llevar a temperatura ambiente. Si es una quemadura por calor extremo o fuego, va a hacer que se enfríe esa zona. Eso es lo más importante, enfriar la zona. Así sea 20 minutos, media hora que ha pasado, ponga la latina. Si su hijo se quemó, ponga la latina y que le caiga agua fría. Póngalo, no se preocupe, porque más vale que se resfríe a que esté con secuelas para toda su vida. Si es una quemadura eléctrica, prevenir, prevenir. Nunca le diga a su hijito, yo he visto muchas veces en el hospital, a gente que le ha dicho a su hijo, oye, enchújame el celular, y se quemó. Nunca eso. Evite con los niños pequeños que se acerquen a la electricidad. La electricidad de frente hace quemaduras de tercer grado, profundas, que causan mucho daño. Si tiene hijos muy pequeños, tape todos los tomacorrientes en su casa. Tápelos todos para que no se vaya a quemar y no vaya a meter el dedo. Eso es lo más importante. Prevención, prevención. Si ya sucedió el accidente, si ya sucedió el accidente, está en pleno accidente, hay que tratar de que la persona no corra, porque cuando corre o cuando se mueve mucho, avive el fuego. Tirarlo al suelo y cubrirlo, protegerlo, ponerle una manta encima, eso le quita oxígeno al fuego y se va a apagar. Si no hay una manta y si es su familia, aunque sea, saquese la ropa y póngala encima, eso lo va a apagar. Entonces lo más importante es prevención. En Navidad, no juegue que sus hijos, ni usted juegue con cohetes, con estos, este, rata blanca, todos esos niños que han perdido todos los dedos por jugar con estos, con estos cohetes. No, eso no debe ser, es una pérdida de dinero y de la salud. Entonces, acuérdense, una persona quemada se quema para toda su vida. Espero que les haya servido esta información. Acuérdense, lamentablemente, el quemado se quema para toda su vida. No hay nada más que hacer que prevenir. Nos vemos en los siguientes segmentos. Muy buenos días. Yo soy el doctor Roberto Urruti Alandeo, médico psiquiatra encargado del área de salud mental de la Clínica La Luz. Y estoy hoy día con ustedes para tratar acerca del caso de esta joven de 22 años, Eive Agreda, la cual, como sabemos, fue agredida en un servicio de transporte público, rociada con gasolina y luego quemada, ¿no?, por el agresor. Lamentablemente, todos los días, todos somos testigos de casos de agresiones y de violencia, ¿no?, contra la mujer, los cuales, con el paso del tiempo, se van cargando cada vez más de violencia, de agresividad y de crueldad, ¿no? Esto nos hace dar la noción de que como sociedad tenemos un problema muy serio en salud mental, ya que son cuestiones que no se pueden controlar por mediante leyes o siendo más estrictos en las penas o teniendo, digamos, más posibilidad de castigar, ¿no?, porque estas personas agresoras tienen ya un componente tan distorsionado en su cabeza, en su cerebro, que pasan por encima de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en cuanto a la mente de estas personas. Lo primero que es importante saber es que ellos no son, digamos, portadores de una enfermedad psiquiátrica como tal, o sea, no son esquizofrénicos, no son bipolares, no tienen ninguna de estas patologías, porque se ha querido asociar, ¿no?, la enfermedad psiquiátrica con estas situaciones de violencia y en realidad esto es una estigmatización, ¿no? Las personas con problemas psiquiátricos muy rara vez llegan a tener un nivel de violencia así tan marcado y, lógicamente, pues, depende mucho del tratamiento que se les da, ¿no? Entonces, estas personas tienen toda la capacidad de juicio, de entendimiento de sus acciones, o sea, no están en un estado alterado de conciencia en el cual ellos pueden decir, no sabían lo que hacían, no, para nada. Este señor ha planificado, ha, digamos, tenido una situación de acoso, de seguimiento, ¿no?, se ha obsesionado con esta chica y, llegado al momento, ha planificado de tal manera el ataque que, lógicamente, una persona orate de mente no ha podido hacerlo, ¿no?, o sea, ha tenido que ser una persona muy meticulosa, muy programada en sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de estas personas para hacer este tipo de acciones? Como les decía, no podemos asociarlo con una enfermedad mental. Lo más característico en este tipo de personas son patrones de conducta, patrones de conducta disociales, psicópatas, ¿no? Son personas que crecen en un ambiente, en una forma de vida que los hace, digamos, tener la idea de que pueden cometer cualquier acto y ser impunes, ¿no? Son personas que no tienen conciencia, digamos, o no les interese el daño que hagan, ¿no?, porque no tienen remordimiento, ¿no? Es una característica primordial en los psicópatas. Ellos no sienten remordimiento de sus acciones. Entonces, si ellos pueden patear a su mamá, no sienten la pena de haberlo hecho. Simplemente lo hacen porque se les pegó la gana, por decirlo. Entonces, son personas que siempre buscan salirse con la suya, ¿no? Son personas que agreden, hacen algo y después dicen, no, yo no he sido, ¿no? Yo no he sido, ¿no? Este señor, por ejemplo, simplemente negó al inicio, no, yo no he sido, no he sido, yo no he sido, me quemé accidentalmente, nunca asumió su culpa. Entonces, lo ha hecho después cuando ya las pruebas eran tantas que tuvo que aceptarlo porque, bueno, le conviene hasta legalmente, por decirlo, pero no es porque ha sentido pena de eso, ¿no? Él puede tener siempre la idea, entre comillas, de que él actuó y, este, hasta justificado, por decirle, ¿no? Puede poner miles de pretextos para decir que lo hizo porque él no es culpable de la realidad de lo que pasó, ¿no? Sino que lo hizo porque, bueno, se le pasó la mano, ¿no? Como muchas veces dicen, se le pasó la mano. Entonces, estas personas no tienen conciencia del daño que van a hacer, o sea, no les interesa lo que va a pasar. Entonces, llegar al extremo de tener, digamos, esta impunidad de subirme un micro con un balón de gasolina y echarle encima de una chica y quemarlo significa porque no me interesa nada de lo que la sociedad me diga. Yo sé que hay penas, yo sé que hay cárcel, yo sé que hay, este, daños severos hacia esa persona, matarla, dejarla ya inválida, como probablemente que esta chica, y no me importa, simplemente yo lo hago porque se me pega la gana. Entonces, si eso es el patrón de la conducta de esta gente, lógicamente, no va a tener un arrepentimiento genuino, no le interesa lo que pasó y no siente pena ni culpa por lo que pasó. Ahora, ¿por qué pasa esto? Como les decía, esto es un patrón que se aprende, es una forma de ser. Todas las personas tenemos una forma de ser, una personalidad estructurada que se forma en la infancia, lógicamente, hasta la adolescencia, ¿no? De adulto ya somos como nos hemos formado. Entonces, si tenemos un molde de conducta en el cual está permitido el daño, está permitido la agresión, la violencia, la impunidad, el sentirse superior a los demás, el no tener remordimiento de nuestros actos, el no sentir pena por nadie ni por nada en el mundo, lógicamente, de adulto vamos a ser igual, ¿no? Entonces, mientras no procesemos eso y no nos demos cuenta del daño que hacemos, simplemente lo vamos a seguir haciendo. Entonces, lamentablemente en el Perú, pues hay mucho de este tipo de esta gente, hay demasiado, digamos, gente que cree que está por encima de cualquier norma. Ya no solamente algo legal, algo judicial, sino inclusive por sentido común, ¿no? Se sienten superiores a cualquier persona del mundo y creen que pueden disponer de la salud, de la integridad física, hasta de la vida de otras personas y, sin embargo, no sienten por ellos el más mínimo arrepentimiento ni culpa, como les digo. Entonces, si vemos que esta gente piensa que eso es normal, ellos creen en su patrón de conducta, creen que eso es normal, que ellos pueden hacer lo que quieren con las demás personas, lógicamente, ellos no tienen necesidad de regenerarse, ni siquiera sienten culpa, pena de ser así. Para ellos es normal. Entonces, si ellos les cae la ley, saben que está dentro de la posibilidad de sus actos. Entonces, no sienten, digamos, ninguna necesidad de cambiarlo. Ese es el principal problema. Esta gente mantiene un estilo de vida sin importar lo que le digan los demás y simplemente van agrediendo cada vez más, ¿no? O sea, simplemente se van sintiendo cada vez más, más, este, omnipotentes, ¿no? Entonces, ellos no sienten necesidad de cambiar eso. Ellos creen que eso es normal. Yo soy así y punto. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que tienen una relación patológica con las personas. Cuando hay alguien que las pueda tolerar, maltratan, humillan, agreden, etcétera. Cuando esa persona se logra liberar por cuestiones de suerte o por lo que sea, ellos no tienen culpa ni ni reporte, simplemente buscan otra víctima. Siguen siendo iguales. Entonces, eso no cambia porque las personas de esta naturaleza no sienten necesidad de cambiar. Entonces, ese es el principal problema aquí, ¿no? Entonces, en cuanto a la persona que sufrió, digamos, esta agresión que es la jovencita, ahorita, lamentablemente, pues la prioridad en ella es salvar la vida, ¿no? Porque tiene serios daños físicos, ¿no? A nivel de la piel y sobre todo a nivel interno, que es lo más grave. ¿Qué pasaría, digamos, una vez que ella se pueda recuperar y sobrevivir de esto? Pues, digamos que pueda quedar con las secuelas graves que va a quedar por las quemaduras, eso a nivel psicológico le va a producir unos daños severos, ¿no? Va a tener cuadros probablemente depresivos, severos, va a tener trastornos de estrés postraumático también severos, que son característicos de personas que sufren traumas serios como el de esta chica. Entonces, tanto física como psíquicamente va a quedar sumamente afectada esta pobre joven, ¿no? No va a poder volver a ser la persona que era antes de esta agresión. Lamentablemente son, digamos, los daños que quedan instalados en el cuerpo y también en la mente de esta persona. Para recuperarse va a necesitar mucho tratamiento, mucha terapia, mucho apoyo familiar, mucho apoyo de la sociedad, para, digamos, tratar de reinstalarse nuevamente en la vida cotidiana que llevaba. Al momento de la agresión que sufrió, hubo, digamos, una falta de reacción del público que estaba alrededor porque hubo, pues, mucho, mucho miedo, ¿no? O sea, las personas que estaban alrededor de la chica y se dieron cuenta que este psicópata está aprendiendo a agredirla, lo lógico, lo primero que sienten es miedo. Entonces, el miedo muchas veces lleva así, pues, a que uno se aleje del peligro, ¿no? Entonces, la dejaron sola en el momento para protegerse ellos. No hubo, lamentablemente, alguien tan desprendido que puede haber expuesto su vida primero que la de ella. Es poco común en esta sociedad a nivel general. Y, bueno, ella pasó lo que tuvo que pasar. Y, bueno, después el daño involuntario que le hicieron cuando le rociaron con el extintor, ¿no? Que al final también agravó la situación. Ahora, estas situaciones de maltrato, si bien ella ha sido más víctima de acoso que de un maltrato directo, se ve muchas veces en las personas que están siendo víctimas de maltrato en una relación de pareja desde el inicio, ¿no? Y que van dejándolo pasar, ¿no? Van dejándolo pasar, van dejándolo poco a poco ocurrir como si fuera algo normal. Entonces, llega el momento que estas agresiones van subiendo, ¿no? Progresivamente de gravedad. El agresor, la persona que, digamos, tiene estas relaciones de pareja en base a agresiones, comienza simplemente con agresiones simples, con controles psicológicos, ¿no? Con cuestiones de tener dominio sobre la persona, quitarle las claves del celular, las claves de WhatsApp, eliminar a sus amigos, encerrarla cada vez más en solamente esta relación de pareja, aislarla. Y después, progresivamente, van comenzando las agresiones verbales, ¿no? Los insultos, ¿no? Los agravios, las lisuras, ¿no? Lamentadas de madre. Después, las agresiones físicas, jalarle el pelo, cachetearla, empujarla, golpearla, hasta que ya comienza la agresión física tal como, ¿no? Fuerte, digamos, como se puede identificar. Entonces, el silencio de la persona que es víctima de esto, lo único que hace es contribuir a que esto empeore, ¿no? A diario vemos pacientes en la consulta que son agredidas por la pareja y que, lamentablemente, no tienen noción de que están siendo agredidas o simplemente quieren justificar esto, ¿no? Entonces, esto también corresponde a un patrón de conducta. O sea, estas personas que son agredidas, la gran mayoría, por no decir todos, han sido agredidas en infancia. Entonces, han sido agredidas por el papá, por la mamá, por los hermanos, por la familia, o han sido testigos de este tipo de relaciones en las cuales el papá le pegaba a la mamá y ellas crecen en este patrón de conducta creyendo que eso es normal, ¿no? Creyendo que una relación de pareja es para ser maltratadas. Entonces, cuando alguien les somete a este tipo de maltrato, ellos creen que eso es normal. Dicen que, bueno, que está bien, que ya tiene la culpa, que es pobrecito, que llega borracho, etc. Justifican con n cosas, ¿no? Y cuando logran liberarse, por decirle a esta pareja, o la pareja se va, o qué sé yo, vuelven a caer en una relación con otra persona que puede ser igual o peor que este, ¿no? Entonces, se repite el mismo patrón porque estas personas siguen buscando ese tipo de complemento. Porque en realidad es un complemento, ¿no? Patológico, pero es un complemento. Entonces, ¿qué es lo que argullen cuando pasa muchas veces? Tengo mala suerte, dice, ¿no? Tengo mala suerte, doctor, para escoger. O sea, simplemente, pues, es lo que tú buscas, ¿no? Porque la suerte es para otras cuestiones, para sacarte la rifa, ¿no? Pero para buscar pareja no es suerte. Es el patrón que tú estás moldeando. Cuando encuentran una pareja que no es agresora, que los trata bien, que las trata de una manera adecuada, le buscan pretextos, ¿no? No tal cosa, no por aquí, pero es porque están buscando a alguien que sea, digamos, parecido a la relación paterna que tuvieron. Entonces, buscan un maltratador y, lamentablemente, como yo siempre les digo, mis pacientes maltratados en el Perú hay un montón. Entonces, no van a demorar en buscar a otra persona que las maltrate. Mientras ellas no se saquen ese chip de la cabeza, mientras no se respeten, no se quieran a sí mismas, no se valoren, van a seguir buscando este tipo de patrones de pareja completamente anormales. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, yo pienso que aquí no es solamente una cuestión de leyes, ¿no? Las leyes están, esa persona va a estar en la cárcel los años que se pueda, quizá que haya una perpetua, lo que sea, pero hay mucho más como él. Entonces, esperando víctimas, esperando personas que estén ahí dispuestas a ser maltratadas. Si nosotros no mejoramos la salud mental de estas personas que son proclives a ser maltratadas, siempre va a haber este tipo de situaciones, va a haber este tipo de maltrato, porque es como un caldo de cultivo para que esto se desarrolle. Entonces, tenemos que trabajar en la salud mental de la población. Tenemos que trabajar en la autoestima de muchas de nuestras poblaciones de niños, de adolescentes que vienen siendo maltratados. Entonces, si no lo detectamos a tiempo, si no lo corregimos esto a tiempo, estas personas adultas van a ser o maltratadores o van a ser víctimas de maltrato. No hay otra opción, porque en su cabeza van a pensar que este patrón de conducta es normal. Van a pensar que esto es completamente, digamos, lógico en una relación de pareja, ¿no? O te maltrato o me dejo maltratar yo. Esto es un esquema. Es una forma de pensamiento, digamos, ¿no? Es un idioma al final, digamos. Es una forma de pensar que ellos creen que es normal. Si no cambiamos esa forma de pensar de las personas que son víctimas de maltrato, van a aguantar el maltrato siempre. Entonces, siempre se van a repetir estas cosas, ¿no? Y esto va a seguir dándose, digamos, permanentemente. Normalmente, nosotros en las consultas psiquiátricas vemos a las personas con, digamos, consecuencias en su estado de ánimo de estas situaciones, ¿no? Personas que vienen por depresión, básicamente, por ansiedad, por insomnio, por problemas, digamos, emocionales y que, digamos, se pueden manejar, lógicamente, con un tratamiento adecuado. Pero, este, nada sirve al final si es que siguen siendo víctimas de maltrato, ¿no? Ahí es el principal problema. Porque ahí se trata más de trabajar con estos patrones que les menciono, ¿no? Con estas formas de pensamiento que tienen estas personas maltratadas. Ellas creen que es normal. Entonces, mientras no les cambiamos ese chip, ellas van a seguir siendo maltratadas y el maltrato les va a producir que sigan deprimidas, que sigan ansiosas, que sigan, ¿no? Con todas estas patologías, ¿no? Con todos estos problemas en su vida psíquica. Entonces, yo lo que principalmente puedo hacer como recomendación es que las personas que tienen algún tipo de situaciones como estas que estoy describiendo, acudan a un especialista, acudan a un psicólogo, acudan a un psiquiatra. O sea, saquemos el estigma de la cabeza de la gente de que el psiquiatra solamente está para ver locos. Eso no es así. O sea, el gran porcentaje de población psiquiátrica son personas con depresión y personas con ansiedad en todas sus formas, ¿no? Eso está comprobado estadísticamente, ¿no? El 80% de las consultas de psiquiatría son por estos dos grandes males que se ven todos los días. Entonces, son problemas que todos podemos pasar en cualquier momento por cualquier circunstancia. Dejemos de lado, como les decía, el estigma, el miedo, el temor, ¿no? ¿Para qué voy al psiquiatra si no estoy loco? No, eso es, digamos, propio de sociedades que no han evolucionado, que siguen pensando como en el siglo XIX, ¿no? Ni siquiera en el siglo XX. Entonces, veámoslo como algo normal. La mente es un órgano del cuerpo, se puede enfermar como cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces, démonos la oportunidad de mejorar y de curar y de prevenir este tipo de daños a nosotros mismos y a nuestras familias. Muchas gracias. Termino despidiéndome y saludando a los amigos de Salud en Casa TV. Espero que haya sido de mucho provecho esta conversación que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.